Mira, córrele, córrele, córrele. Permiso. ¿Qué onda? ¿Qué haces acá? ¿Cómo sabías que yo salgo? ¿A dónde se fue Luna? Se fue, por algo urgente. Se tuvo que ir por el... ¿Pero está en problemas? No, Mateo, no está en problemas. No te puedo contar, perdóname. Sabia, escúchame, ahora me tengo que ir. Me encantaría quedarme hablando, sí. Pero, perdón, otro día nos vemos, ¿sí? Gracias.